Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy, desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca mío serás, de mí enamórate Mira que... En día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz Y me dejaré de esta soledad, de la estrella habitud Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú Bebé, por fin de una vez la luz